En este vídeo vamos a hablar de latín vulgar, vamos a intentar entender qué es, también vamos a ver qué no es, qué es casi tan importante, y aviso desde el principio, en alguna ocasión va a haber algún detalle, alguna pequeña explicación que no sea especialmente ortodoxa, pero todo sea para facilitar la comprensión de un tema que no es tan fácil como podría parecer. Los propios filólogos lingüistas no terminan de estar de acuerdo en el concepto, en la definición de latín vulgar, y es que ya para empezar, el propio término de latín vulgar es un poco engañoso. Entonces, ¿por qué usamos este término latín vulgar si estamos diciendo que es un poco engañoso? Pues simplemente es el nombre más extendido porque es el más antiguo. Ya Cicerón hablaba de vulgaris sermone, quintiliano de sermo vulgaris, pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros actualmente, por vulgar, lo que entendemos es cacaculopedopis, mientras que Cicerón y quintiliano lo que entendían era del vulgo, perteneciente al vulgo. De hecho, por eso, quizá, nombres más adecuados, pero menos extendidos, serían latín cotidiano, latín familiar, latín popular. En cualquier caso, tampoco importa tanto cómo lo llamamos, aceptamos latín vulgar, ¿vale? Lógicamente, lo importante es qué es exactamente. Eso es lo que vamos a intentar ver en este vídeo. Y como decía, también tenemos que ver un poquito qué no es, así como ocasionalmente qué es para algunos, pero para otros no. Entonces, a veces se identifica el latín vulgar con el romance común o el proto-romance, porque efectivamente las lenguas romances parten del latín vulgar, no del latín clásico. Realmente, la frontera entre lo que es latín vulgar y lo que son ya las lenguas romances es una frontera totalmente difusa y nadie se puede poner de acuerdo en cuándo acaba el latín vulgar propiamente dicho y cuándo empiezan las lenguas romances. Eso es algo que parece imposible de determinar. Entonces, realmente, el concepto de latín vulgar es bastante difícil de definir por la cantidad de factores a tener en cuenta. No hay una definición clara de latín vulgar. Como ya he dicho alguna vez, incluso entre filólogos y lingüistas, la definición de latín vulgar no es uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Suele identificarse el latín vulgar con el latín hablado en cuanto que es el que se hablaba espontáneamente en el día a día. Entonces, latín vulgar, habíamos dicho también latín familiar, latín popular, latín cotidiano, parece bastante lógico identificarlo con el latín hablado, ¿vale? Hasta aquí parece que más o menos podemos estar de acuerdo. Pero luego, por ejemplo, el lingüista Hoffman, aquí para fraseo, viene a decir que lo de latín vulgar es un concepto fantasma, pues no tiene unidad. Básicamente, lo que había dicho yo en la diapositiva anterior, de que influyen numerosos factores. Por eso es tan difícil entender de forma más o menos completa qué es esto del latín vulgar. Y además de todos estos factores, también tenemos que tener en cuenta que realmente se trata de un concepto amplísimo. Al fin y al cabo, si estamos identificando el latín vulgar con el latín hablado, lógicamente, el latín se habla desde los orígenes del latín y el latín deja de hablarse en algún momento que, como ya he dicho, realmente no se sabe cuál es. Los filólogos, los lingüistas no se ponen de acuerdo en cuándo, dónde podemos poner la frontera entre latín y las lenguas romances. Y yo sé que aquí estoy dando muchas vueltas, pero es que es imposible hablar de esto sin dar vueltas. Realmente no es fácil dar una definición, explicar el concepto. Lo único que básicamente podemos hacer es una especie de lluvia de ideas y que al final, con todas esas ideas flotando en el aire, por así decirlo, lleguemos a una conclusión. O más o menos a una conclusión. Así pues, seguimos con esta lluvia de ideas. Y la siguiente pregunta sería, ¿el término de latín vulgar expresa diversas cosas según el contexto? Y es que efectivamente parece que sí. Porque si, por ejemplo, tú le preguntas a un filólogo clásico qué es el latín vulgar, te va a hablar, por ejemplo, del latín de Plauto. Mientras que si le preguntas, por ejemplo, a un romanista, a un filólogo hispánico, te va a hablar del latín vulgar como el origen de las lenguas romances. Y lógicamente, no podemos decir bajo ningún concepto que las comedias de Plauto sean el origen de las lenguas romances, ni de lejos. Por eso, según a quién le preguntemos, por latín vulgar podemos entender diversas cosas. Va a depender del contexto, de la persona, del tema del que estemos hablando. Entonces, seguimos con un poquito más de información. Ya hemos dicho, es un concepto confuso. Muchas veces se habla de latín vulgar para referirnos al latín hablado de época tardía imperial. Y ahí volvemos otra vez a esta idea de que es el latín vulgar del que salen las lenguas romances. Ya sabemos, época tardía imperial, resquebrajamiento del imperio, aislamiento de territorio, se van fraguando las lenguas romances, todo eso. Pero claro, también hemos dicho, no hay latín vulgar desde los orígenes del latín. Que, por cierto, tampoco se sabe muy bien cuándo, pero actualmente se piensa que alrededor del año 1000 a.C. Entonces, entre el año 1000 a.C. y la época tardía imperial, vamos a decir siglo 3, 4, 5 d.C., han pasado 13, 14 siglos. Y luego, también una pregunta bastante inquietante. ¿Por qué en los estudios de gramática histórica siempre parece que el latín clásico pasa a latín vulgar? Es decir, nosotros cuando explicamos la evolución de una palabra siempre hacemos lo mismo. Decimos, por ejemplo, muliere. Este es el étimo clásico. Y luego, este étimo clásico, ponemos esta especie de flechita hacia la derecha, que parece querer decir evoluciona a, pasa a, y ponemos la forma del latín vulgar, ¿no? Entonces, con esta representación, parece que estamos diciendo que el latín clásico evoluciona, pasa al latín vulgar. Y esto, lógicamente, es una, vamos a decir, una convención, pero de forma estricta, esto es falso. El latín clásico no puede evolucionar al latín vulgar si estamos diciendo que hay latín vulgar desde el año 1000 a.C. Y el latín clásico, como sabemos, es siglo I a.C. Es decir, una evolución no puede volver atrás en el tiempo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿El latín vulgar es el latín hablado de época tardía imperial? Ya hemos dicho que no solo, pero sí es verdad que el latín vulgar de época tardía es el mejor documentado y, efectivamente, el que pasará a las lenguas romances. Pero ya hemos dicho, el latín vulgar no es solo el de época tardía. Y aquí, por cierto, meto este término en cursiva, tardovulgar, porque este término, desde luego, en gramática histórica debería usarse bastante más. No deberíamos hablar, quizá, tanto de latín vulgar como quizá de latín tardovulgar. Porque, como ya he dicho, el latín del que salen las lenguas romances no es el latín vulgar así en general, sino el latín vulgar y tardío. Es decir, tardovulgar. Y es que, como estaba diciendo antes, hablaba de factores. Podemos hablar también de numerosos ejes que se entrecruzan. Entonces, hablamos de latín clásico y latín vulgar. Hablamos de latín escrito y latín hablado. Y aquí, a priori, diríamos, el latín clásico es el latín escrito, el latín vulgar es el latín hablado. De hecho, esto último, el latín vulgar es el latín hablado, es lo que llevamos diciendo prácticamente desde el principio. Y, sin embargo, no siempre. Esta supuesta correspondencia, latín clásico es latín escrito, latín vulgar es latín hablado, muchas veces se entrecruza. Especialmente, a menudo, tenemos latín escrito, que es latín vulgar. Lo vamos a ver ahora en un momento. También nos planteamos, ¿el latín, por ser tardío, ya es vulgar? Lógicamente no. No parece que, por ejemplo, podamos decir que el latín de Isidoro de Sevilla, por ser tardío, bueno, ya ser medieval, de hecho, sea vulgar. Es prácticamente latín clásico. Y de la misma forma, ¿el latín escrito es necesariamente literario? Pues ya he dicho que no y vamos a ver que no. De hecho, todo lo que sabemos del latín vulgar nos ha llegado, lógicamente, de forma escrita. Y aquí también podemos pensar, por ejemplo, actualmente, un mensajito por chat, por mensajería, lógicamente es español escrito. Ahora, ¿ese español escrito es literario? No. De hecho, ese español escrito está mucho más cerca al español hablado. Básicamente, estamos poniendo por escrito lo que diríamos hablando. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos varios de estos ejes, varios de estos factores, reflexiones, todo un poco mezclado, pero es que, como ya digo, todo esto y mucho más se entrecruza de forma bastante caótica. Entonces, una pequeña conclusión a la que podemos llegar de momento. El latín no era una lengua uniforme, ni históricamente, como ya he dicho, no puede ser igual. El latín de los orígenes del latín, el latín de Plauto, el latín de Julio César, el latín del siglo IV d.C., etc. Y esto, lógicamente, no es exclusivo del latín. Ninguna lengua a lo largo de su historia es igual. No es igual el español del Cid, que el español de Cervantes, que nuestro español. Ni siquiera es igual nuestro español que el español de nuestros padres, ni que el español de nuestros abuelos, etc. Tampoco es uniforme geográficamente. Otra vez, pensemos en el español. No es igual el español de España, que el de México, que el de Argentina, que el de Colombia. E incluso dentro de España no es igual el español de Andalucía, que el de Madrid, que el de Barcelona, que el de Galicia. E incluso dentro de Andalucía no es igual el español de Sevilla, que el de Cádiz. E incluso dentro de Sevilla no es igual el español de la capital, que el de los pueblos de alrededor. Tampoco el latín era uniforme socialmente. Igual que tampoco es uniforme socialmente el español actual. No habla igual una persona, vamos a decir, de familia acomodada, que una persona de un barrio humilde, y aquí muchísimos factores. Tampoco el latín era uniforme situacionalmente. Es decir, dependiendo de la situación, una misma persona habla unas veces de una forma, otras veces de otra forma. No hablo igual yo, en el bar, borracho perdido, con mis amigos, que en el día a día con mis padres, que en la consulta del médico, que si tengo que ir a juicio, etcétera, etcétera. En resumen, el latín no era una lengua uniforme, igual que no es uniforme ninguna lengua natural. Por eso digo aquí, ni diafásicamente, ni dia estráticamente, ni dia tópicamente, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a hacer una breve cronología muy grosomodo, por supuesto. Primero, tenemos el latín prehistórico, y prehistórico no porque fueran de la edad de piedra, no porque se pegaran con porras los unos a los otros, sino prehistórico, de forma literal, que hace referencia a antes de que el latín se escribiera. Y por supuesto, hay inscripciones, la fíbula de Preneste, el vaso de Duenos, pero más allá de esas inscripciones aisladas, podemos hablar de latín prehistórico, desde sus inicios, hemos dicho, sobre el año 1000 a.C. hasta el siglo III a.C., que es cuando realmente empieza la literatura en latín. Luego tenemos el latín arcaico, desde el siglo III a.C. hasta mediados del siglo I a.C. Luego el latín propiamente clásico, desde mediados del siglo I a.C. hasta el año XIV d.C. ¿Por qué exactamente el XIV? Porque la muerte de Octavio Augusto. Luego tenemos el latín posclásico, hasta principios del siglo III d.C. Luego el latín tardío, desde mediados del siglo III d.C. hasta las lenguas romances, cuando quiera que esto fuera. Y ya a partir de aquí tenemos latín medieval, que no es un latín adquirido, no es un latín que uno aprenda de forma nativa, sino un latín aprendido en la escuela. Entonces aquí tenemos una cronología, por supuesto, muy grosso modo, esta cronología es meramente orientativa. Nos planteamos otra cuestión y que me parece bastante lícita. Si no hay grabaciones, ¿cómo podemos conocer el latín vulgar si el latín vulgar hemos dicho que es esencialmente el latín hablado? Esto de hecho suele ser un argumento, supuesto argumento, para los negacionistas de que las lenguas romances proceden del latín. En fin, de eso ya he hablado largo y tendido. Por tanto, ¿cómo resolvemos esta supuesta objeción? Pues lógicamente no hay grabaciones, pero sí hay muchas fuentes literarias, hay fuentes epigráficas y hay fuentes gramaticales. Lo explico un poco. Entre las fuentes literarias tenemos, por ejemplo, las comedias de Plauto y Terencio. Las comedias, como podemos suponer, eran obras que se representaban en los teatros para que el pueblo, el pueblo ya no, no estoy hablando ni siquiera de tragedias para gente culta, ¿no? Comedias para todo el mundo. Por tanto, estas comedias, que eran para todo el mundo y que querían hacer reír al pueblo, constantemente muestran rasgos del latín vulgar, del latín del día a día. Imaginad que nosotros ahora vamos al teatro, a una comedia, y alguien empieza a hablar como hablan los abogados. Pues lógicamente no nos reiríamos, más allá de que quizá pueda ser un recurso, efectivamente, un recurso ocasional, precisamente para satirizar, para parodiar. Pero más allá de eso, una comedia usa un lenguaje normal del día a día. Luego, algo chocante, podemos decir. Las cartas de Cicerón. Ya sabemos que Cicerón es el clásico ejemplo de, valga la redundancia, latín clásico, latín súper cuidado, súper esmerado, y sin embargo, Cicerón también es ejemplo de latín familiar. Precisamente, Cicerón no es describe igual sus discursos que las cartas que van dirigidas a familiares, a amigos. Y en estas cartas del propio Cicerón también vemos rasgos característicos del latín vulgar. Luego, muy importante, el satiricón de Petronio. Y, por supuesto, autores cristianos, incluyendo la Peregrinatio Egeriae, que es una obra escrita por esta tal Egeria, que era una monja de alrededor del siglo IV d.C. Y aquí también vemos constantemente rasgos del latín vulgar que difieren mucho del latín clásico de Cicerón, de Julio César, y precisamente difiere en rasgos que luego serán comunes a las lenguas romances. Lógicamente, las fuentes literarias son las más numerosas, pero también tenemos fuentes epigráficas. Por ejemplo, los grafitis, principalmente de Pompeya y Herculano, básicamente pintadas que los romanos hacían en las paredes. Entonces, lógicamente, igual que hoy en día, alguien que hace pintadas en las paredes no escribe un discurso de Cicerón, escribe lo primero que se le pasa por la cabeza de la forma que se le pasa por la cabeza, de forma totalmente espontánea, familiar, coloquial, búlgara. También las de ficción un tabellae, dicho en español, unas tablillas de maldición. Ya sabemos que los romanos eran muy supersticiosos, entonces ellos, para maldecir a alguien, escribían una especie de maleficios y, lógicamente, estos maleficios, estos hechizos, estas maldiciones, tampoco las escribía Cicerón. Simplemente, cada uno, como buenamente pudiera, básicamente escribía, me cago en todos los muertos pisoteados de no sé quién, ojalá que se muera, etcétera. Entonces, ahí también vemos muchos rasgos de latín vulgar. Y, por supuesto, en lápidas. Algunas de las lápidas tenían un latín más cuidado, otras un latín no tan cuidado, sino más vulgar. Y luego también fuentes gramaticales. Básicamente, los gramáticos latinos, igual que hoy en día, hace, por ejemplo, la fundeu, la rae, etcétera, señalan los usos cotidianos. ¿Y cómo difieren de él? Vamos a decir, buen latín. Por supuesto, aquí tenemos el famoso appendix probi. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña cronología con esto. Tenemos Plauto y Terencio, siglos III, II a.C., Cicerón, siglo I a.C., Pompeya, los grafitis de Pompeya, siglo I d.C., la erupción del Vesubio, concretamente, ocurrió en el año 79 d.C., ahí fue cuando quedaron fosilizados todos estos grafitis. Luego tenemos Petronio, su satiricón. Si este Petronio es el mismo Petronio del que escribe Tácito, entonces se trata también del siglo I d.C. Luego, el appendix probi, no se sabe muy bien, pero se estima entre los siglos II, III, IV d.C. Y luego Egeria, tampoco se sabe muy bien, pero se estima que es sobre el siglo IV d.C. Entonces vemos que todo esto es latín vulgar y vemos que tenemos ejemplos del latín vulgar desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV d.C. Por tanto, tenemos muchísimas muestras de latín vulgar, muchísimas muestras de todo este eje cronológico. Dicho de otra forma, tenemos no un único latín vulgar, sino de hecho muchos latines vulgares. Y sí, ya sé, aquí estarás pensando demasiados datos. Ya llevamos un rato largo hablando, dando datos, todo un poco suelto, inconexo. De esto ya había advertido al principio del vídeo. Y además, aquí te puedes estar planteando también cuál es la relación entre el latín clásico y el vulgar y en qué difiere el uno del otro. Porque hemos estado hablando todo el rato de latín vulgar, latín vulgar, latín vulgar, pero luego, cuando uno aprende latín, realmente lo que aprende es latín clásico, no latín vulgar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? De forma muy resumida, latín clásico es una lengua esmerada, más o menos artificial y artificiosa. Esto es importante, más o menos artificial y artificiosa, pensada para la literariedad y todo ello influido por la literatura griega. Aquí alguien igual se extraña por esta referencia a la literatura griega. Ojo, no estoy diciendo que el latín clásico venga del griego. Por favor, en ningún momento digo eso. Sí que digo que el latín clásico es una lengua esmerada, más o menos artificial, artificiosa, pensada para la literariedad, no para usarlo en el día a día, y todo ello influido por la literatura griega. El latín clásico se desarrolla para la literatura latina por influencia de la literatura griega. Y ojo, esto tampoco es exclusivo del latín. Todas las lenguas al principio son, vamos a decir, lenguas rústicas, lenguas más o menos básicas que no están tan preparadas para la literariedad, y luego, conforme esa lengua va ensayando, va desarrollándose, normalmente por influencia de otras lenguas que tienen una literatura ya más desarrollada. Entonces, esas lenguas más desarrolladas van influyendo el desarrollo literario de la otra lengua que no tiene una literatura tan desarrollada. Eso pasa sin ir más lejos con el castellano, que al principio es una lengua de montañeses, de guerreros, con todas las connotaciones que tenga eso, y que luego, poco a poco, va desarrollándose. Va desarrollando la sintaxis, va haciéndose, como digo, al fin y al cabo, más o menos artificial y artificiosa, va haciéndose más propia para la literariedad, para la literatura. Entonces, eso es el latín clásico. Luego, el latín vulgar, como ya hemos dicho, es la lengua natural, espontánea, usada en el día a día, cotidiana. Por eso decimos que las lenguas romances, lógicamente, proceden del latín vulgar, no del latín clásico. Las lenguas romances son la evolución del latín vulgar, es decir, de la lengua que hablaba la gente normal. Entonces, una recapitulación útil. El latín vulgar era la lengua real, que hablaban los romanos de todas las épocas, por lo que, como ya hemos dicho, necesariamente es muy heterogéneo, por todos estos factores, ejes, etcétera, que hemos mencionado ya muchas veces. Entonces, para que lo veamos incluso más claro, vamos a hacerlo con una especie de gráfico, de forma visual. Esta flecha es la historia del latín, desde sus orígenes hasta la fragmentación en las lenguas romances. Entonces, ya hemos mencionado latín, orígenes, podemos llamarlo latín prehistórico, luego tenemos ya rastros del latín arcaico y también llevamos, de hecho, todo el rato hablando de latín vulgar. Ahora, pregunta, planteamiento. ¿Es el latín arcaico y el vulgar más o menos lo mismo, o podemos decir, quizá el latín vulgar es simplemente la continuación del latín arcaico, la continuación del latín desde sus orígenes? Más o menos podemos decir que sí. El latín arcaico, latín vulgar es todo un continuo, tal y como vemos en esta flecha. Aunque, por supuesto, ya hemos dicho que el latín vulgar puede ser latín vulgar arcaico, pero también puede ser latín vulgar y tardío, lo que hemos llamado latín tardo-vulgar y ya del latín vulgar y tardío es de donde vienen las lenguas romances. Y ahora, lo interesante vamos a decir es que hasta el momento no hemos hablado del latín clásico, entonces, ¿dónde está aquí el latín clásico? Y esto puede chocar a alguna gente, pero en esta representación, de hecho, el latín clásico no es la norma, sino que el latín clásico es la excepción. El latín clásico es lo que se aleja del latín real, vamos a decir. Por eso decimos que las lenguas romances no proceden del latín clásico. El latín clásico es algo artificial, artificioso, literario. El latín clásico es lo que se aparta del latín real. Igual que, por ejemplo, llevándolo al español, lo que escribe Góngora es español, sí, pero lógicamente ninguno de nosotros hablaría como habla Góngora. Entonces, podríamos decir que el español de Góngora es equivalente al latín clásico y que el español que hablamos en el día a día es el equivalente al latín vulgar. Y respecto a todo esto de que el latín vulgar es una continuación, es más o menos todo lo mismo que el latín arcaico, vamos a dar algunos datos más que apoyan este punto de vista. Aquí tenemos la tumba de Lucio Cornelio Escipión, mediados del siglo III a.C., por tanto, latín arcaico. Una parte de la transcripción sería esta de aquí, en el equivalente clásico sería esto. Vemos que más o menos las palabras son las mismas, pero especialmente vemos en la morfología, en las desinencias, las principales diferencias. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la última línea que dice Viro Lucium Scipione, latín clásico Viro Lucium Scipionem. Aquí lo primero que vemos es que el latín arcaico a menudo no tenemos la M final que sí tenemos el latín clásico y que luego muchas Ues del latín clásico son Os, el latín arcaico. Y luego ese rasgo del latín arcaico casualmente es común a lo que entendemos como latín vulgar del que salen las lenguas romances. Entonces, esto parece que apoya efectivamente que el latín arcaico y el latín vulgar es todo más o menos un continuo. Luego, si nos vamos a la sintaxis, tenemos algunos ejemplos de sintaxis del latín vulgar que es más parecida a la sintaxis de las lenguas romances que a la sintaxis del latín clásico. Sabemos que el latín clásico, el objeto indirecto, se expresa con el caso dativo sin preposición, mientras que, por ejemplo, en español, el objeto indirecto se expresa con la preposición a y el sustantivo que sea. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Plauto. A este lo entregaré al verdugo. Entonces, este al verdugo, objeto indirecto, debería estar expresado en dativo, según la sintaxis estricta clásica. En cambio, aparece ad carneficen, es decir, la preposición ad y acusativo de donde viene el español a más el sustantivo que sea. Otro ejemplo, también en Plauto, tenemos dará los despojos a los enemigos, ad hostis. Propiamente, tendría que haberlo puesto hostibus en dativo. Y, sin embargo, otra vez, ad más acusativo. Luego, saltamos en el tiempo. Vulgata, siglo IV d.C. Dice, dijo la serpiente a la mujer, y le dice lo que fuera. Pues ese a la mujer, objeto indirecto, debería estar en dativo y, sin embargo, dice ad mulierem. Y otro ejemplo, en este caso de Gregorio de Tours, del siglo VI d.C., decía al obispo, lo que fuera, y lo expresa ad episcopum. Entonces, ahí hemos visto algunos rasgos del latín vulgar que luego van a continuar de forma natural en las lenguas romances. Y, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, normalmente, cuando hablamos del sistema vocálico del latín vulgar, decimos que pasamos a un sistema de siete vocales tónicas, cinco átonas, sin oposición de cantidad. Y, sin embargo, eso parece que se contradice con el hecho de que el ritmo del teatro de, por ejemplo, plauto requiere la oposición de cantidad. Entonces, el latín vulgar de plauto no puede ser ese tipo de latín vulgar que no tiene oposición de cantidad. Como sabemos, el teatro antiguo se escribía en una serie de versos y la métrica latina se basaba no en la rima, sino en el ritmo de la alternancia de sílabas breves, largas, etc. Y aquí le cojo este ejemplo a Orberg para ilustrar varios versos de plauto que requieren la alternancia de sílabas largas y breves. Entonces, esto, una vez más, lo que quiere decir es que no es lo mismo el latín vulgar y arcaico, de plauto, por ejemplo, que el latín vulgar y tardío, del que proceden las lenguas romances, lo que hemos llamado latín tardo-vulgar, y cuyo sistema vocálico efectivamente ya sí es de siete vocales tónicas, cinco átonas, sin oposición de cantidad. En fin, esto bastante intenso, lo dejamos aquí, no sin antes una pequeña aclaración para que nos quedemos tranquilos, sobre todo a nosotros que estamos aquí y que nos gusta tanto la gramática histórica del español. No hay problema en representar, en hacer venir la forma vulgar de la clásica en el estudio de la evolución de étimos. Ya hemos dicho, es una convención. La aceptamos, pero como habíamos visto en esta especie de diagrama, el latín vulgar no es una evolución, mucho menos una corrupción del latín clásico. Son dos latines, por así decirlo, paralelos.